Sector cañicultor registró un crecimiento de 15% desde 2021. José Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FASOCA. Informó que el sector cañicultor registró un crecimiento anual de entre 15% y 20% desde 2021, según reportó Noticiero Venevisión. Aseguró que en este 2023 se han molido más de 2 millones de toneladas de caña, y se proyecta una zafra de 3. 3 millones de toneladas de caña para la totalidad del año. Sin embargo, Álvarez expresó que esta zafra tiene dificultades por las fallas en el suministro de combustible. Falta de financiamiento y un exceso de inventario. En ese sentido, afirmó que el exceso de inventario se debe a una demasía de importaciones a finales del año pasado. Destacó que el sector cañicultor no está en contra de las importaciones, puesto que la producción nacional solo cubre 45% de la demanda interna. Sin embargo, insistió en que es necesario que controlar el ingreso de los productos importados. ¡Gracias! ¡Gracias!